Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Izquierdo. Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión de las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Sustentable. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es acerca de los biocombustibles. A partir del 2012 con la administración de Graco Ramírez, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se generó un documento muy interesante que se llama Agenda Estatal de Innovación. Las agendas estatales de innovación se hicieron en todas las entidades del país, un esfuerzo que el Conacyt, en conjunto con los gobiernos estatales, hicieron para que los tomadores de decisiones pudieran incidir sobre actividades y programas que fortalecieran temas en específico de desarrollo tecnológico de cada una de las regiones del país. Por supuesto, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología participó activamente en esta generación de la agenda. Para quien esté interesado, las agendas se pueden consultar en la página de Conacyt, únicamente poniéndole en el buscador de su preferencia agendas estatales de innovación y con eso van a poder encontrar todo lo que existe, no solo en Morelos, sino en diferentes partes. Sin embargo, en Morelos se detectaron cinco sectores prioritarios, como es las energías renovables, las tecnologías de la información y comunicación, farmacéutico, biofarmacéutico, servicios científicos y tecnológicos y bioenergéticos. En este sentido, es bien importante conocer por qué es uno de los sectores estratégicos y por qué está considerado en la agenda. Es por ello que doy la bienvenida a nuestros dos especialistas que tenemos el día de hoy, al doctor Emanuel Flores Hueycochea, investigador del Centro de Producción de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, y al maestro Balfred Sánchez Roldán, coordinador de Ecosistemas de Desarrollo Tecnológico Rural de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Bienvenidos. Muchas gracias. Maestro Balfred, ¿nos podrías comentar un poquito al auditorio qué son los bioenergéticos y por qué es que están incluidos en esta agenda estatal de innovación? Con mucho gusto, Javier. Primeramente, buenos días. Agradecerles la oportunidad. Mira, los biocombustibles es un concepto innovador, novedoso. Quiero nomás comentar que tradicionalmente toda la población, pues, tenemos contacto con el consumo de combustibles como sería la gasolina, como sería el diésel, como sería la turbosina, el gas, y que generalmente estos combustibles los obtenemos a partir del petróleo. En el caso de los biocombustibles, son estos mismos tipos de combustibles, pero que los estamos obteniendo a partir de organismos como serían las plantas. Por dar un ejemplo, mi estimado Javier, aquí traemos unas plantas cuyo nombre son jatrofas, que tenemos que sembrar en campo, esperamos a obtener semillas, las semillas, les extraemos el aceite y de ese aceite obtenemos biodiesel, obtenemos bioturbosina y al momento de consumirse esos combustibles en los vehículos, es cierto que al quemarse, pues, emiten CO2. La gran ventaja es que ese CO2 vuelve a ser captado por estas plantas y entonces se hace un ciclo de CO2 balance cero que se llama. Esto es, no incrementamos las emisiones de CO2 en la atmósfera y por lo tanto estamos mitigando los efectos adversos que tendrían este tipo de contaminantes. Pues, es muy interesante lo que nos comentas. Qué bueno que traes estas muestras para que la gente conozca el tipo de planta de la que se puede sacar estos biocombustibles. Esta planta, decías tú que, por supuesto, tiene que ser sembrada y supongo que debe de ser en cantidades suficientes para extraer cantidades suficientes también de aceites y después biocombustibles. ¿Cómo es que el agricultor puede obtener estas semillas y cómo es que hubo una coordinación entre el gobierno, el Estado, los productores y los investigadores? Porque tampoco es cualquier tipo de jatrofa. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Claro que sí. Mira, hay que comentar, es muy importante tomar en cuenta que los biocombustibles se tienen, hay distintas clases de biocombustibles. Se llaman biocombustibles de primera generación cuando se obtienen a partir de aceites o de alimentos, dijéramos, ¿no? Como sería el aceite de soya, de cártamo, de coco. Entonces, ese tipo de biocombustibles en la comunidad internacional ha sido muy criticado porque afecta el consumo de nuestros recursos y los desvía hacia la producción de combustibles cuando son normalmente utilizados para el alimento humano. En este caso, esta planta, hay que resaltarlo, no es una planta que ya esté siendo utilizada comercialmente en su producción, sino que hubo un grupo de científicos que se dedicó desde hace varios años a investigar dentro de nuestra biodiversidad en Morelos qué opciones teníamos para producir este tipo de biocombustibles. Encontraron estas plantas que fueron seleccionadas por nuestros antepasados, fueron mejoradas por nuestros antepasados y identificaron que tenían alto potencial. Entonces, el proyecto, cuando nuestro gobernador andaba en campaña, identifica a este grupo de científicos, le gusta el proyecto y entonces empieza a visualizarse que, si bien es cierto que nuestros antepasados habían hecho un proceso de selección, todavía tenemos que mejorar esta semilla. ¿Qué significa? Primero, que estamos utilizando, digamos, que un recurso natural, un recurso que es nativo de nuestro estado, que es nativo de México y que, por lo tanto, está acostumbrado a nuestras condiciones. Esta planta ya estaba aquí desde antes de que estuvieran los dinosaurios. Ha aguantado todos los cambios que ha habido y sigue estando aquí. Es una planta que puede subsistir en condiciones de suelo muy adversas, con suelos muy pobres. Es una planta que, cuando requiere de muy poca precipitación de agua y estas características lo que nos permite es que podamos utilizar en la actualidad áreas que, siendo agrícolas, no las usamos porque no existe suficiente agua. Entonces, tan solo en el estado, pues tenemos una superficie considerable de áreas agrícolas que no las usa el productor porque no hay suficientes lluvias. Entonces, esta planta bien podría estarse sembrando en esas áreas y no afectaría la producción de alimentos. Por lo tanto, ya no es de primera generación, sino sería de segunda generación. Esto nos da una gran ventaja porque si nosotros también tenemos el cuidado de aplicar las normas internacionales, pues pudiéramos estar sembrando grandes áreas, como estamos hablando en Morelos, para obtener volúmenes considerables de biocombustibles, pero además bajo condiciones de sustentabilidad. Esta planta poco a poco va a ir regenerando el suelo, poco a poco va a ir mejorando la retención de agua y a la vuelta de unos años, esos suelos que actualmente son pobres se van a volver agrícolamente más ricos. Entonces, vamos mejorando. Sí, en ese sentido, pues obviamente esta planta, ya hablaremos un poquito más adelante, tiene o cumple con las características de las plantas que pueden usar, pueden ser utilizadas para bioenergéticos, porque ahí veremos que los alimentos, algunas plantas de alimentos, no pueden ser utilizadas para este fin. Hacemos una pausa y regresamos con este importante tema. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos hablando sobre biocombustibles. Tenemos de invitado al doctor Emanuel Flores Huicochea, investigador del CEPROBI, del Instituto Politécnico Nacional, y al maestro Balfred Sánchez Roldar, coordinador de Ecosistema de Desarrollo Tecnológico y Rural de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Doctor Flores, ¿por qué no nos platica un poco a nuestro auditorio qué es lo que está haciendo el CEPROBI en el tema de investigación respecto a los biocombustibles? Buenas tardes. Hace mucho tiempo el CEPROBI empezó a desarrollar la opción para producir biocombustibles. Una de las primeras cosas que se hicieron fue desarrollar las condiciones de cultivo en el campo experimental que se tiene en el centro. Después otros investigadores empezaron a ver la opción de transformar el combustible, perdón, la semilla en aceite y posteriormente en biodiesel. Esto llevó unos, un desarrollo de una tesis doctoral. Después otros investigadores retomaron el tema y han estado desarrollando condiciones para obtener el biocombustible a partir de catalizadores en fase heterogénea. Esto significa que se ocupan una fase sólida y una fase líquida. La fase sólida es el catalizador, lo que ayuda a transformar el aceite y el aceite en fase líquida. Y después han intentado utilizar otras condiciones, por ejemplo ultrasonido, para aumentar la interfase. La interfase se refiere a que nosotros generalmente en las condiciones donde se hace la reacción son dos líquidos que no se mezclan y se utiliza el ultrasonido para lograr un mezclado y lograr la transformación de estas sustancias en un biocombustible. Eso es lo que se ha estado haciendo actualmente en el centro de desarrollo de productos bióticos. Ok, entonces una primera fase sería la siembra, organizar a los productores que tengan la cantidad suficiente de material y posteriormente esto se va a transformar ya en biocombustible a partir de investigaciones que se están haciendo en el CEPROBI o algunas de ellas, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Entonces llegamos a que esto tiene una semilla, esta semilla va a ser utilizada para sacar el aceite supongo y aquí debe de haber algunos productos también interesantes, ¿no? Cuando ustedes toman la semilla, ¿qué pasa de la semilla? ¿Cómo se vuelve de repente una semilla un combustible? Generalmente la fruta se obtiene, se colecta y de esa fruta hay que quitarle la cáscara. Esa cáscara representa alrededor del 50%. Quedamos con la semilla, la semilla tiene una cascarilla todavía, hay que someterla a un proceso de eliminación de cascarilla. Esa cascarilla representa un 20, 30% y nos quedamos con lo que se denomina nuez. Esa nuez se somete a un proceso de extracción en un equipo en forma continua y se obtiene lo que nosotros denominamos aceite crudo. El aceite crudo se somete a etapas de separación para remover sustancias y después clarificación y después le eliminamos ceras y al final tenemos lo que llamamos aceite refinado, que es el aceite que se necesita para otros procesos para generar biocombustibles, por ejemplo biodiesel o bioturbosina. Ah, eso está muy interesante y me da pie para preguntarle al maestro Balfred cómo es que pasamos de un proyecto o un programa liderado por el gobierno, en este caso por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a encontrar vínculos con las instituciones de educación superior y luego con los productores. Es toda una cadena muy interesante que nos gustaría que nos compartieras. Claro que sí, Javier. Mira, primero habría que ver que es una industria nueva esta y que es realmente una cadena de valor que le llamamos en donde acertadamente están los productores del campo en la parte de producción primaria, están los empresarios en la parte de extracción y de transformación a biocombustibles, intervienen la comunidad científica, interviene el gobierno y entonces lo que identificamos es que necesitábamos integrar a distintos expertos en distintas materias para poder resolver los problemitas que se nos van presentando a lo largo de toda la cadena y fue como nace el concepto de la red de innovación en biocombustibles en Morelos. Quiero comentarte que invitamos a la comunidad científica y logramos la aceptación de que nos permitieran estar trabajando con ellos, 32 investigadores nacionales e internacionales, 14 instituciones nacionales e internacionales estuvieron colaborando en la elaboración del plan de vuelo Morelos. El plan de vuelo Morelos es digamos un plan estratégico de mediano plazo en donde se nos define la ruta tecnológica que se debe de seguir para alcanzar una meta preestablecida. En este caso también quiero comentar que invitamos a participar a aeropuertos y servicios auxiliares como el cliente al cual podríamos estarle interesando este desarrollo tecnológico. Quiero comentar que bioturbosina fue un producto que se estudió y cuyo mercado nos permite estimar que los próximos 50 años va a ser un buen negocio. Esto es para los inversionistas es atractivo porque les da cierta seguridad en estos siguientes 50 años de que no va a haber un desarrollo tecnológico que les implique una pérdida en sus inversiones. Entonces dada esa característica empezamos a acercarnos con aeropuertos y servicios auxiliares y se establece la firma del convenio de colaboración entre el señor gobernador y aeropuertos para empezar a trabajar en esta estrategia de desarrollo tecnológico. La siguiente fase después de la planeación estratégica fue la planeación operativa y entramos ahora sí a convocar a productores, logramos integrar 88 productores del estado, se establecieron 250 hectáreas para evaluar cuál era el potencial de esta planta en nuestro estado en toda la parte sur. Tuvimos la colaboración de la Secretaría de Agricultura y entonces de la Secretaría de Desarrollo Rural también y entonces con este tipo de colaboración se empezó a hacer una investigación en nuestro estado y encontramos que esta planta efectivamente tiene un alto potencial que puede llegar a ser, a obtenerse aceite con precios competitivos que fue uno de los requisitos que nos dio Aeropuertos y Servicios, esto es que nuestro precio de la bioturbosina puede ser parecido al precio de la turbosina fósil y por otro lado Aeropuertos y Servicios nos pidió como requisito que fueran sustentables, que no dañáramos el medio ambiente y entonces se desarrollaron las tecnologías de tal manera que el cultivo de esta planta cumple con las especificaciones de las normas internacionales en sustentabilidad. Quiero decir también que el haber formado la red de innovación nos permitió poder captar lo mejor de cada uno de estos mexicanos que participó. Desde los científicos, lo cual hay que agradecerles la colaboración a todos los científicos, como los productores, nos brindaron sus experiencias y fue debido a este intercambio de conocimiento que logramos avanzar en el desarrollo tecnológico en un periodo de corto, muy corto de tiempo y además con costos mucho menores a los tradicionales. Excelente, yo creo que esto es muy muy importante que nos quede muy claro y sobre todo cómo está este tipo de procedimiento, de estrategia que estás desarrollando va a culminar en una tercera etapa que supongo ahorita después del corte nos comentarás. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con el maestro Emanuel Flores Huicochea, investigador del Ceprovi y con el maestro Balfred Sánchez Roldán. Estamos hablando acerca de los biocombustibles y en el corte anterior nos quedamos en el proceso que ha llevado el gobierno del estado de Morelos a través de una iniciativa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en dos primeras etapas y nos gustaría que el maestro Balfred nos comente cuál es su visión después de haber obtenido estos resultados tan padres que nos acaba de comentar. Claro que sí. Es emocionante porque tenemos que tener en claro que más tarde o más temprano el petróleo se nos va a acabar. Y entonces tenemos la oportunidad de sustituir los actuales combustibles con el uso de biocombustibles. Además de tener un efecto en el ambiente, estaríamos mejorando las economías en las zonas rurales más pobres de nuestro estado generando empleos. ¿Cómo vemos? Vemos que esta es una industria naciente en nuestro estado del tamaño al menos de la industria cañera o más grande. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Es la de generar empleos en el medio rural, mejorando el medio ambiente, mejorando los niveles de aprovechamiento de nuestros recursos naturales, promoviendo nuevos focos de desarrollo y el bienestar en la población de Morelos. Quiero también comentarles que en el largo plazo esta iniciativa, aun cuando nace en Morelos, puede ser muy aplicado a nivel del país, puede replicarse en otras regiones, al menos dentro de la cuenca del río Balsas. Nada más para comentarles, la visión es que tan solo en la zona metropolitana de la Ciudad de México están viviendo actualmente 25 millones de personas y este tipo de iniciativas tocan a estas personas, dado que se requiere la movilidad de esas 25 millones y todos tenemos que usar un vehículo para transportarnos y generalmente esos vehículos están usando de alguna manera combustibles fósiles. Por lo tanto, en el futuro, bien podríamos estar beneficiando a esa cantidad de personas, 25 millones en las zonas urbanas, pero también el que usemos este tipo de productos en las zonas urbanas traerá un beneficio para la población rural y entonces lo que estamos promoviendo es la colaboración entre las zonas urbanas y las zonas rurales para mejorar ambas. Muy bien, eso es algo que impacta directamente, obviamente, sobre la población en general, tanto rurales como urbanas, y bueno, ¿qué es lo que nos faltaría, doctor Flores, para que el proceso de obtención de bioturbosina fuera un poco más rápido y sobre todo, qué elementos que le puedan dar valor agregado y sobre todo viabilidad financiera para el desarrollo de las tecnologías necesarias? ¿Cómo podemos armar esta cadena de suministros? Bueno, tienes razón, una parte importante es la parte económica. Para hacer un poco viable la producción de biocombustibles, es necesario que todos los subproductos del proceso sean utilizados, por ejemplo, las cascarillas que se generan en el proceso de separación, la pasta y el glicerol que se genera también. Todos estos productos deben ser utilizados, pueden ser utilizados como biomasa para producir energía, pueden ser generados las cascarillas, ser utilizadas para producir biopetróleo, es decir, petróleo normal a partir de cascarillas, con un proceso de calentamiento en condiciones controladas. La biomasa, perdón, la pasta, es decir, la semilla sin aceite o con poco aceite se puede utilizar para alimentación de ganado y el glicerol se puede utilizar como fuente inicial para producir otras sustancias químicas utilizando microorganismos. Eso es muy interesante, también había escuchado que se utiliza también para hacer aceites dieléctricos o algo así para transformadores, ¿no? Se puede utilizar este tipo de planta. Es correcto, el aceite refinado o con ciertas características después de un procesamiento, se puede utilizar en los transformadores como un aislante. Como un aislante. Bueno, pues eso habla sobre la potencialidad que tiene esta planta y el proceso. Maestro Walfred, ¿nos podrías comentar algo más acerca de la conclusión y la experiencia que te ha dado trabajar con los biocombustibles y hacia dónde va la tendencia de utilizar ya plantas o algún tipo de elemento renovable para poder utilizar y hacerlo energía? Claro que sí. Muy rápidamente, quiero comentarles la semana pasada en un periódico de circulación nacional muy importante, aparece todo una nota en donde se comenta que la bioturbosina que se está consumiendo en nuestro país pues nos está costando un 35% más caro del precio internacional. Esto nos da una idea clara de cuál es el potencial que tenemos. En lugar de estarlo trayendo de otros países, lo cual implica una salida de nuestras divisas, bien, tenemos opciones naturales con las cuales podemos sustituir importaciones. Este es un tema muy emocionante. Creemos que inyectándole una cantidad pequeña de recursos a los ecosistemas de innovación, se pueden generar nuevas opciones para nuevos desarrollos y que estos ecosistemas de desarrollo, lo que nos están dando como resultado es una elección muy grande para todos los mexicanos. Si nos podemos coordinar, si podemos trabajar todos teniendo un mismo fin, los resultados son mucho mayores, son mucho mejores y podemos demostrar que también en México sabemos hacer bien las cosas. Excelente. Doctor Flores, ¿algo que quiera concluir y enfatizar sobre la investigación que se está haciendo al respecto? Claro, es decir que los biocombustibles son una muy buena opción para disminuir los efectos invernaderos que tiene en el plan y mitigar el incremento de la temperatura global. Bueno, pues agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. La explicación que nos dieron, nos queda muy claro cómo es que estas tecnologías van a impactar directamente sobre los próximos años en nuestro país y a nivel mundial sobre el planeta. Soy Javier Izquierdo y les recuerdo que nuestro Twitter es arroba a v guión bajo morelos y me pueden encontrar en Twitter como arroba javo y zq. Esto fue su programa Alternativas Verdes y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!